Fiscalizar e intermediar son funciones fundamentales del trabajo legislativo de los diputados para impulsar el desarrollo de los guatemaltecos. El diputado Douglas Rivero se reunió con la viceministra administrativa del Ministerio de Educación con el objetivo de fiscalizar los avances en la convocatoria para contratación de docentes bajo el renglón 021 en la cartera educativa. Por su parte, la diputada Marleni Matías se reunió con autoridades de la Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura con el objetivo de fiscalizar la ejecución presupuestaria del Seguro Agrícola, así como la labor de los extensionistas. También la diputada Samantha Figueroa, representante del distrito de Chimaltenango, se reunió con el viceministro de Edificios Estatales y Obras Públicas, el director departamental de Educación y directores de escuelas del referido departamento para fiscalizar el remozamiento de centros educativos y la dotación de escritorios para los mismos. El diputado Rubén Barrios, representante por el distrito de Retaluleu, desarrolló una reunión de trabajo con autoridades de la Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría de los Derechos Humanos para fiscalizar la verificación y evaluación de auditorías financieras en casas de la cultura que funcionan en el departamento por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Un congreso dinámico que con acciones eficientes promueve beneficios en los departamentos que representan los diputados. Seguimos trabajando para usted. Congreso de la República.